Y de vuelta, el izquierdo y derecha, el clásico zig zag que propone este automovilismo deportivo cuando va a salir, ahí está, esta es la grilla de todo listo, la luz roja que permanece encendida va a cambiar por el bar de infracción de segundo, bar de bar de bar de bar de bar de mueve, 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 el tercer piste está en marcha, primero, segundo, tercero, pontonazo tres entradas, cuando Arduzo, Arduzo bloqueando, prendiendo fuego el neumático con Gentil de atrás lo venía haciendo Groboco de Patel y luego Porto, van prácticamente a la par y ahora nos quedamos allí porque la largada es limpia y hasta el momento están pasando todos, el primer escollo, no hubo ni siquiera bandera amarilla levantada, esto indica que todos largaron y bien fue limpio pero le sacaron la corteza al pan, porque estuvieron ahí a la chapa por un lado Pérez con Serrano, Arduzo con Gentil de, se defendieron las posiciones limpiamente en segundo, bar de bar de bar de bar de, mueve, 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 el tercer piste está en marcha primero, segundo, tercero, pontonazo, tres entradas, cuando Arduzo, Arduzo bloqueando prendiendo fuego el neumático con Gentil de atrás lo venía haciendo Groboco de Patel y luego Porto, van prácticamente a la par y ahora atrás el auto de Cristian Discala que venía bloqueando, ese era el auto naranjado en el fondo del pelotón viene bloqueadísimo, allí el gato Cruzita también, Gastón Ferrante por adentro se le mete Camilo Echeverría, va peleándolo y le gana la posición venía metido allí Alejandro González, aquí el resto de los vehículos complementando ya la primera vuelta, lo viene haciendo primero Federico Pérez ¿cuánto le hizo? Cruzita van con 30 kilos de lastre cuando viene bloqueando Tedeschi se va a boxes Gabriel Cosma aquí, Nacho Cordich, el de pergamino peleando con Adrián González Bonegui, Vivian Echeverría y Cruzita van con 30 kilos de lastre cuando viene bloqueando Tedeschi se va a boxes Gabriel Cosma aquí, Nacho Cordich, el de pergamino peleando con Adrián González y me lo levantaron de la corte el auto bastante destruido en la parte delantera vamos a ir al sector de boxes, Daniel Perrier bien, Gabriel Cosma, una buena del TC Piste y del TC, la única aseguradora con certificación 2008, Sergio, cuando se reanuda la carrera y atención que en el CID, el sistema de información y fiscalización se le anuncia a los pilotos que hay falta de adherencia en esta parte, en la frenada del volante donde están observando el plano del circuito y se les marca permanentemente se paró, me lo encontré parado me le meto abajo porque faltaban 200 metros para el frenaje y después me pegan a mí propio de venir a fondo en la recta nadie puede evitar nada una lástima porque la carrera recién empezó inmediato perseguidores en el campeonato Bonelli está 14, no puede avanzar incluso perdió un puesto desde el momento de la alargada y Vivian, uno de los López, 32 y Bonelli, Bonelli está en... pero un poco Pérez porque Serrano apura se están juntando todos hasta Porto atrás lo viene haciendo el Gato Cruzita el colorado de Irucio más Eva de Irucio por la parte superior el Gato Cruzita metido allí venía Porto también lo viene haciendo el Gato comienza a despegarse de Germán Giles tiempo de revancha en el clasificador Franco Vivian está a 29 ¿se acuerdan de Bonelli? que venía peleando pelotón intermedio que tuvo ese toque y el trompo Bonelli que cae al puesto 36 Rosamontes en posadas así que bueno, esperarlo a todos los misioneros ahí tenemos cerca Donín Isaco, Corrientes, Formosa siempre se arriman cuando hay TC así que los esperamos a todos en posadas a la gran ilusión vamos a Misiones la invitación ya está hecha el 24 de junio festejamos el día del piloto en Misiones así es y se frota las manos nuestro compañero Luciano Kinder no, Pérez paulatinamente se escapa de Martín Serrano la carrera está interesante el lotecito le gastó un cruzita Germán Giles atrás lo viene haciendo el flaco Cerrano Porto y Echeverría se juntan va Giles iba Giles por la parte de adentro peleando con cruzita pero la fuerza no va a quedar en el cuarto cuando mirá vos Germán Giles al paso y en la cinta Copa de Plata hacemos énfasis en la Copa de Plata porque ya se cumplieron 5 fechas una vez que termine esta carrera van a faltar otras 5 estamos justo en la mitad en la mitad de la fase regular del TC Piste y también del TC mirá quien se queda Grobo Copa lamentablemente mirá quien se queda Grobo Copa lamentablemente se queda el piloto del 2 número 15 cuando venía quinto esta es la curva en la punta de la carrera Federico Pérez el piloto de Junín sigue haciendo el gasto tenemos 12 vueltas venimos para el 13 capítulo a través del automovilismo para todo y con el equipo de Pistas Argentinas cuando lamentablemente Gastón Tobino se va al sector de boxes y también somos el equipo de Pistas Argentinas en el sexto capítulo de este gran premio Nueva Amarok que se está desarrollando la telonera del TC cuando en un ratito tendremos justamente el comienzo de dicha competencia y por eso ahora está octavo Tedeschi noveno González décimo Cruzita un décimo Ben Cristiano y duodécimo Crucianelli se viene recuperando Germán Giles recordemos estaba 16 avanzado dos lugares Sergio décimo cuarto el de Roque Pérez claro y cuando hablamos de González que está en noveno lo hacemos referencia a Alejandro González tiene un poco mejor buena suerte la próxima Cristian Discala cuando va Serrano por un lado por el otro no quiere emparejar pero no puede todavía aguante Serrano se le viene en la recta y también se le están viniendo Arduzo en ese Serrano entonces al final de la larga recta principal ahí lo vemos como intenta por adentro como no le da entonces va por afuera saca el auto trata de desequilibrar a quien está adelante Gustavo Crucianelli en una de las mejores producciones del piloto de Amstron metiéndose entre los 10 Sergio en primer término si Fede en un día entonces arrancada en el mes de junio ganando aquí está ganó ganó victoria de Federico Pérez el piloto de Junín logra entonces su primer éxito en la telonera Número 120 para la marca Ford en la especialidad segundo Martín Serrano hubo cambios en el tercer lugar se lo veníamos comentando estrategia pura tercero fue Sebastián Porto cuarto Facundo Arduzo como otro flaco han sido convocados para este proyecto nuevo y bueno con muchas ganas de trabajar los parámetros fundamentales nos decía la gente del ACTC 440 caballos 8700 vueltas que duren sellados dos o tres carreras con la etapa multiválvula realmente muchos temas importantes para evaluar de cara a los primeros ensayos así es es un trabajo importante se comienza a trabajar hace unos 30 días atrás con todas las características de mantener ese folclore que es lo importante en la página de pistas argentinas alguien se lo va a llevar así es ya hubo varios ganadores y aquí está gracias Federico Pérez gracias Orestito Berta por este tiempo por esta importantísima nota